En el día de hoy nos comprometemos una vez más a pensar, tomar decisiones y a actuar unidos contra la pobreza extrema y a forjar planes para un mundo donde nadie quede postergado. Nuestro objetivo debe ser la prosperidad para todos, no sólo para unos cuantos. Son palabras del Secretario General de Naciones Unidas para recordar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que se celebra cada 17 de octubre desde hace 22 años. Pero el 17 de octubre es una fecha más en el día a día de Cruz Roja Española porque desde el año 2012 la organización puso su máxima atención en la infancia como grupo vulnerable y a ella se dedica con especial atención cada día del año. Según los últimos datos del Informe de Vulnerabilidad de Cruz Roja, el 84% de las personas atendidas viven por debajo del umbral de la pobreza y de estos hogares en riesgo de exclusión, en más del 40% hay niños y niñas. Se puede afirmar que la pobreza está más extendida y es más severa e intensa en la infancia que en el resto de la población, problema que se ha puesto en evidencia con la crisis. La crisis fundamentalmente lo que ha hecho es generar una brecha social en las familias y en los niños y esto hace que no accedan en condiciones de igualdad a determinados derechos y prestaciones que se entienden que son universales en nuestro entorno. Los niños y niñas que viven en familias con dificultades económicas serias ven sus necesidades aparcadas para que el núcleo familiar pueda llegar a final de mes. Esta situación se ha extendido rápidamente en España por motivo de la crisis económica que ha afectado a una buena parte de los españoles y que influye negativamente en sus expectativas de futuro. Afecta a su desarrollo, a su desarrollo psicomotor, a su integración social, a su desarrollo emocional, eso se sabe que puede afectar. Luego, dependiendo la respuesta que dé la sociedad, podemos decir que puede tener también problemas en su vida adulta. La estrategia de Cruz Roja Española pasa por tres ejes principales. Intentar cubrir la privación material con prestaciones y ayudas materiales. Acciones que fomentan la promoción del éxito escolar y el apoyo constante a las familias en el desarrollo de la crianza. Pero además, va más allá de acciones concretas. La organización tenga esa mirada de lo que son las necesidades y los derechos de los niños y de las niñas en su acción. Cruz Roja Española lanzó en 2012 un llamamiento excepcional de ayuda, ahora más que nunca, con el fin de apoyar a las personas más afectadas por la crisis en nuestro país, entre las que se encuentran los niños y niñas en riesgo de pobreza. Este llamamiento se amplió hasta este año 2015 para reforzar sus actuaciones. Actualmente se atiende a 310.000 personas a través de los distintos programas dirigidos a la infancia. Porque invertir en la infancia es invertir en el futuro. Un futuro justo e igualitario para todos. Gracias. 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 Gracias.